que los le piden disculpas a amara la negra por comentarios inapropiados sobre sus hijas señor sanzante siempre se pasa al final andan pidiendo perdón en este caso los cirqueros ali david enrique crespo la pitoniza y verónica batista se disculparon públicamente con la cantante amara la negra luego de un comentario inapropiado sobre sus hijas vamos a ver el vídeo escuchamos las disculpas de los sueños del circo entonces que fue vieron a lo que yo dijeron que amara le molestó de sus hijas sobre esto que ocurrió amara la negra pues anunció que iba a demandar a los dueños del circo por unas declaraciones en las cuales ella entiende que afectan a la integridad de sus hijas la pitoniza precisamente fue que dijo que iba a secuestrar algo que tienen que secuestrar la niña y después mandarle la peluca cuestionándole los relojes que les regaló el esposo a amara bueno las niñas a las niñas verdad esos relojes carísimos que lo hablamos aquí también o sea ese tipo de declaraciones que amara la negra como madre como dicen ellos pues no les molestó y evidentemente pues amara amenazó con esa denuncia que o sea con esa demanda que hasta ahora no se ha producido pero que ya como estamos viendo pues los dueños del circo parece que sintieron la presión y no y lanzaron esa disculpa que no pidan mi culpa no entonces mira es muy delicado usted tener ese tipo de comentarios de hijos de famosos siempre dicen prefiero que se metan conmigo que se metan con mis hijos entonces más cuestionando cosas de esa manera porque son cosas que nosotros como mencionaba y que crespo ella grabó el cumpleaños de ella era grabó el cumpleaños entonces todo se vio aquí hablamos del regalo que le dio el novio de amar a las niñas una persona que tiene tú sabes su dinero y su cosa entonces hay que tener cuidadito en esos chimios son expertos en eso llamar la atención y que le estén buscando problemas en cuanto a las cosas porque se suben de tono y se pasan demasiado yo creo que hubiera sido más factible de que directamente lo hubieran tirado a ella no tanto en el ámbito de que ahorita sólo son falsos esto y lo otro sino en decirle bueno nuestra opinión sobre amara y esto que con las niñas porque recordar que las niñas de ella han sido como polémica número uno dentro de la farándula tanto cuando no enteramos que estaba embarazada y luego cuando nos enteramos el nombre que le puso entonces ahora del regalo que le hizo el novio de amar y las personas pues opinando un poquito más realmente es una reacción normal de cualquier madre o padre de que te ofendan tu hijo de que te digan a tu hijo lo va a secuestrar qué lindo qué comentario mal y negatelo secuestra porque dime qué tipo de comentario ese de que tú ojalá y te la secuestra en la niña poco poco hizo ella y verá voy a ser la mayor tierra y resuelvo eso se acaba y prohibió ese tema oye eso no son comentarios que tienen que hacer independientemente a lo que usted se dice saber medirse lo que uno va a decir y menos con los hijos no se metan con los hijos y esto ahora camila de pedir las disculpas como tuve eso de los cerqueros ridículo de ello vio para que estemos hablando realmente porque enrique ve de que no porque yo mira a mi amiga luego de decirle a mi amiga es tan hipócrita mi amiga mi querida amiga porque hablé con ella y hablamos y que es ello que porque me cae malísimo porque así como que se ve una gente así como tan hipócrita doble cara en la televisión porque tengo cojones y mi error ellos comentaron que divulgamos que dijimos esto aquí en vez de usar esa doble moral y que no porque mi amiga me disculpe pero tú sabes que tú así no eso no es así que amigas y amigas y amigos y no tú sabes que ellos se pasan de contento a veces y no piensan en la consecuencia bueno quizá ellos piensan en la consecuencia y no le dan mente porque son como tan ratreros los dueños del circo y mira que en parte ellos tienen mucha profesionalidad en otro ámbito por ejemplo yo habitualidad lo veo en alofoque y él también hay pero yo como que esa hora de los dueños del circo yo como que se transforma como que como que no está la hora que aquí no vamos vamos a hablar de todo el mundo y ponen un huevo ya tú sabes entonces amar a la negra lo que debió fue clavarlo fue hacer que le cierren el programa aunque sea por un mes desde tan fuerte que era la demanda como tuvo amandad y que se encuentran y que a nivel y que de chelta como que se encuentran o sea se pasan de contento me entiende yo yo entiendo que yo entiendo yo entiendo que amar a la negra no debió de bajarle a eso no debió de bajarle debió de seguir en esa intensidad de clavarlo de seguirlo demandando no yo no quiero disculpas yo lo que quiero es que yo lo que quiero es que se resuelva la cosa y que eso no vuelva a pasar me tiene el régimen de consecuencia porque eso lo que pasa es que aquí no hay régimen de consecuencia y mente la visión yo no entiendo dónde están donde están los la gente de medios televisivos que controlan eso deberían desde debieran de cerrar el programa es decir si el dueño de ese canal donde ellos están le permite eso ya que es la primera línea verdad de responsabilidad entonces imagínate mira es que a mí no me gusta la vuelta con los muchachos o los niños a mí eso no me gusta amara que no le haga caso esa disculpa y proceda lo demás de claro porque ellos siempre pasan de que di que yo le dije ayer a que vienen a que vienen con una con una disculpa con algo porque ellos no tienen razón de lo que dicen tiene que fijarse cómo usted va a emitir un comentario y más si son para niños con los niños que usted está jugando de esa persona y la verdad porque hay amara que que una amara se pegó un día no amara es una empresaria claro pero buenas saludo saludo al caballero en blanco saludo hermano a la dama en negro y al hombre en azul gracias igual donde o política viene pronto pues bien entonces deben tomarse en cuenta que los niños a veces por eso que muchos artistas no presentan sus hijos para que no lo tomen en la boca de nadie nadie ha visto nunca el hijo de aderni sabe que el hijo mel y me nunca lo ha visto nada nadie lo que la conoce bien de cerca cada uno tiene podido no lo expone eso es lo que se debe hacer claro no tiene para que evitar con estos locos que andan también esa planta televisora le han permitido muchas cosas digo yo para su espacio ellos pagan su parece que paga un buen dinero hay que ellos pagan su espacio tienen que meterse con eso también con que seguimos horario ellos tienen un buen horario para un buen dinero pero van forzadas porque están con nosotros